Hola buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les quiero enseñar un Ford Focus 3 es un Ford Focus 5 puertas, la versión S1.6 un vehículo de primera mano con un poquitito más de 19.000 km y como vamos a poder ver en el vídeo no le vamos a encontrar un solo detalle el auto no tiene un bollito, no tiene un rayón tiene toda la pintura original de fábrica sus híros polarizados cubiertas originales las llantas intactas sin cordonear, sin estar rayadas, muy delineadas ya les voy a contar sobre el equipamiento del vehículo es un señor paragolpe trasero no tiene una sola maldita y lo mismo para su lateral derecha con unos modelos impecable, el auto sistema pulado parece un cero kilómetros al recuerdo 2014 tiene su servicio a los 15.000 km realizados en confesionario oficial Ford por supuesto toda su documentación al día tiene el faro rompenieblas delanteros y traseros y el paragolpe adelante también puedo ver hasta la patente no está picada en complejita de ruta nada inmaculado ya estamos viendo su interior viene con levanta cristales en las cuatro puertas espejos eléctricos y la anulación de los levanta cristales con el asiento regulable en la altura volante multipunción tenemos la computadora de a bordo y el Bluetooth el volante tiene un diseño muy deportivo tiene doble héroe y les enseño el kilometraje tiene 19.473 km viene con entrada usb cd entrada auxiliar bluetooth por supuesto con aire acondicionado el asiento del acompañante sin una sola manchita tiene una entrada 12 volt apoyabazos y ahí vemos la entrada al WC tres apoyacabezas traseros los asientos traseros están como si nunca se hubiese sentado a nadie en un sofix y un gran baúl realmente tiene muy buena capacidad tiene el auxilio que es el auxilio temporal y como se imaginarán por el estado del auto el auxilio está sin rodar realmente comprar este auto vale la pena parece realmente un cero kilómetros estamos viendo el interior del motor el motor 1.6 sigma de 125 caballos les enseño todo el interior para que vean que está todo original no tiene nada cambiado no ha sido que todo el camino deseo que les haya gustado el video que hayan podido apreciar el estado del vehículo realmente es un gusto poder apreciar que es un vehículo con tan pocos kilómetros en este estado espero que lo vengan a ver y no se lo pierdan hasta pronto muchas gracias i Gracias por ver el video.